¿Qué es el dominio de una función? Primero hay que saber la definición de las cosas. Dominio. Conjunto de valores de X que tienen Y. Ejemplo. Ejemplo. Un ejemplo. La función novia. Pues cogemos aquí. Luis. Juanmi. José Luis. Miguel. Pedro. ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? Una, ¿no? ¿Cómo se llama? Me da igual. Pepi, por ejemplo. Da igual. Cristina. Juanmi. Seila. 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 Es Carlejo. Ay, no, perdón. Miguel, ¿tú tienes o no? Mejor para ti. Pedro no tiene tampoco. Esta función, la X sería el chico y la Y la chica. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Los chicos que tienen novia, Luis, Juanmi y José Luis. Ese sería el dominio. Y el recorrido, que es el conjunto de valores de Y, que tienen X, ¿cuál es? Las chicas. Aquí habría algunas más. Como podéis ver, no siempre, en una función, todas las X tienen Y. Hay veces que hay X que no tienen Y. ¿Vale? Y no pertenecen al dominio de la función. Bueno. Gráficamente. Si yo represento, por ejemplo, la función, ancho de un libro, ¿cuál es el dominio? De cero en adelante. ¿Vale? Puede valer desde cero hasta cuánto puede ser el ancho de un libro. Infinito, ¿no? No hay libro así. Yo qué sé. Voy a poner que haya un libro de 50 centímetros de ancho, como mucho. Pues el dominio sería de cero a 50. ¿Pero a ver por la bicicleta, no? ¿Hm? A ver por la bicicleta, ¿no? ¿Pero a ver el libro que tú quieras con una letra en tu barra? Un garaje. Que tiene como máximo 500 coches. ¿Cuál es el dominio? Pues de cero a 500. ¿Hm? Hay límites. En la realidad, hay límites a los dominios. El dominio es una cantidad, ¿no? No. Es el conjunto de valores de X que tienen Y. Punto. En el ejemplo de la montaña rusa. Aquí estaba el tiempo en segundos y aquí la altura en metros. ¿Cuál es el dominio? Desde que sale, cero segundos hasta que acaba, que vamos a suponer que fueran 200 segundos. El dominio es de cero a 200. En la función esta que una persona sale y le medimos el grado de alcohol que tiene en sangre. Pues de cero, que es cuando le tomamos la primera medida, hasta las seis de la mañana. Que es cuando le tomamos la última medida. Y vimos que el alcohol tenía un mínimo y luego iba subiendo conforme bebía y luego iba bajando. Vamos a ver. ¿Cuál es el recorrido de estas funciones? El recorrido es conjunto de valores de Y. Conjunto de valores de Y que tienen X. A mí me gusta verlo así. Yo hago una caja. Desde el mayor de aquí. Hasta aquí. Y de esta caja. El ancho es el dominio. 200 segundos. Y el alto, el conjunto de valores de Y que tienen X, es el recorrido. Entonces, de esta el recorrido sería, pues imaginad que llega a 120 metros de altura. El recorrido sería desde cero hasta 120. Y en esta, ¿cuál sería? Desde el mínimo nivel de alcohol que tiene, que dijimos que era 0,01, hasta el máximo, que puede llegar, yo que sé, por ejemplo, a 2,5. ¿Vale? Como os he dicho, yo hago una cajita y digo, a ver, esto va desde aquí hasta aquí. Pues de aquí a aquí es el dominio y de aquí a aquí es el recorrido. Un ejemplo más. ¿Se os ocurre algo bonito? ¿Se os ocurre algo bonito o no? Pues podías pensar un poco. El dominio de la función. Número de personas en un... La hora ya la hemos visto. Sí, sí, por eso está usted aquí. Porque usted considera que hay cosas que son fáciles. Medimos el número de coches que pasan por una carretera en un día. ¿Vale? Cada minuto medimos el número de coches que han pasado. Y nos queda una gráfica así. Al principio pasan muy pocos coches, por la mañana pasan muchos, por mediodía pasan menos, luego salen del trabajo pasan muchos y por la noche pasan menos. Por minuto. Vamos a suponer que el mínimo de coches es 1. Y el máximo de coches por minuto es 30. El dominio sería... Un diantero desde las 0 horas hasta las 24 horas. Y el recorrido sería desde un coche, que es el mínimo que pasa, hasta 30. Porque no he considerado que estuviera. Bueno, pues ahora vamos a...